Música Bueno, ahora ya aproveito y trajo comida para la llana El tío va a ir para la cama Deis eso que va a quedar cerros de tanto estar a la ardilla y se va a parar Sí, se va, se va Ahora plancho este que me queda, que ya puedo ir a leer un chisco Pero bueno, ¿dónde estás ahí? No te mandes hijos para la cama Ya voy Vas a dormir pa fallado O al final, un ratiño para poder leer Pero, ¿dónde estás ahí? Pero, ahora sí que vais a ser verdad que vas a ir a dormir pa fallados Música Eu durmo na bifarda Porque son malo Porque esperto de noite E porque falo Máis mamadixo Que podía chamarla De ser preciso Ante os primeros días Pasei ver melo Coas sombras, co ruídos e co silencio Sou benaxiña Que anoite é unha festa Moi divertida En el armario más pequeño tengo tres gatos, un cantiño de sedes de lagartos Dormen de día y por las noches traman mil oxadías En el armario más pequeño tengo tres gatos, un cantiño de sedes de lagartos Dormen de día y por las noches traman mil oxadías Cuando a nai mata las luces nace un silencio redondo, oscuro, mas no da medo Compra paz ese país que hace más voces Luego aparecen o reloj o de sala, o isolón se agarra En el armario más pequeño tengo tres gatos, un cantiño de sedes de lagartos Dormen de día y por las noches traman mil oxadías No armario más pequeño tengo tres gatos, un cantiño de sedes de lagartos Dormen de día y por las noches traman mil oxadías Bueno, al final parece que está dormido Ya no teño medo Adiós Adiós Adiós